Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con el análisis en frío del partido de ayer Real Sociedad 1, Barcelona 6, vamos con lo mejor y lo peor del partidazo de ayer del Barça Venga, vamos a ello Bien, pues como decía comenzamos con esta sección que os gusta mucho, una sección que ya es de las fijas Y vamos a comentar lo que ha sido el partido de ayer, análisis en frío, jugador a jugador y las cosas que yo creo que hay que destacar Ha sido un partidazo, yo creo que no hay ninguna duda, ha sido una goleada contra un rival muy bueno como es la Real Sociedad Que está haciendo una gran temporada y yo creo que ningún culé nos imaginábamos ayer meter 6 goles y de esta manera tan contundente a la Real Sociedad Era un partido que a mí me daba miedo, era un partido que lo veía con bastante dificultad pero al Barça le salió todo Y este Barça empieza a ilusionar, esto es una realidad y hay jugadores que están a un nivel altísimo Comenzamos con lo mejor como siempre, resaltando lo bueno y es en general el Barcelona, el juego El Barça ayer ha jugado muy bien, con transiciones rápidas, con velocidad, con verticalidad, madurando las jugadas, la actitud del equipo, me encantó Y sobre todo quiero resaltar una cosa que yo echaba de menos Marcamos el 0-2 y el equipo no se relaja, y el equipo no se duerme, y el equipo no está ahí como bueno, ya vamos 0-2, nos echamos la siesta No, con el 0-2 queríamos el 0-3, y con el 0-3 queríamos el 0-4, y con el 0-4 el 0-5 Esto es lo que se le pide al Barcelona, que no se relajen, que no se conformen, que no jueguen ni especulen con el resultado Y ahí el Barça lo hizo, me encantó eso, la actitud en todo momento, sin relajarse, como tiene que ser Como tiene que ser Esto es algo a resaltar y que, de verdad, echaba de menos La circulación de balón también fue muy buena y muy limpia la salida de balón desde atrás Como digo, excelente el Barcelona, pese a que empezó el partido un poco así Luego lo comentaré Luego, por supuesto, a nivel individual, Messi estuvo muy activo desde el minuto 1 Sensacional el partido del argentino, que marcó otro doblete y una asistencia Lo de Messi es, de verdad, espectacular, 23 goles en liga y ayer hace otro partidazo Y ayer hace otro partidazo, marcando dos muy buenos goles Y estando activo en todo momento en el ataque del Barcelona Muy bien Leo Messi, que encara este tramo final de la temporada en un momento espectacular Espectacular Luego Sergiño Des, voy a hacer un vídeo hablando solamente de Sergiño Des porque por fin despega Por fin está a un nivel inmenso y este es el Sergiño Des que todo el mundo esperaba Le ha venido genial, está de carrilero Le ha venido genial, la defensa de tres y está a un nivel altísimo Tenemos una bala por el lateral derecho Un futbolista que encara, que desborda, que tiene gol, que define bien, que se asocia bien Me está encantando Sergiño Des y ayer, doblete Ojalá continúe así porque creo que, vamos, el futuro está asegurado por el lateral derecho Increíble, como digo, ojalá Ojalá continúe a este nivel y pese a que tuvo bastantes críticas en el primer partido contra el PSG Que ya dije que me parecía injustísimo porque estaba solo en un 2 para 1 Y lo dejaron completamente solo Pero ahora mismo que se le ve más arropado, etc. está llegando increíble Y así no dependemos solo de atacar por un lateral con Jordi Alba Sino que tenemos dos punzales por los laterales Otro, a recalcar, quien si no, Jordi Alba Y ayer estuvo en tres goles El primer gol es un centro de Jordi Alba Que la remata Dembélé, la para el portero y al rechace Griezmann Que estuvo muy atento y muy bien también en ese gol Y luego dio dos asistencias Jordi Alba está a un nivel inmenso Está a un nivel impresionante Ahora mismo yo me atrevería a decir Que en el momento de forma que está Tanto en defensa como aportando por aquel lateral izquierdo Ahora mismo Si no es el mejor lateral del mundo Es un top 3 del mundo Es impresionante el nivel de Jordi Alba este año Pero impresionante 32 años recién cumplidos Ojalá podamos disfrutar mucho más de Jordi Alba Pero este año lo de Jordi Alba Es de locos, eh Es de locos la temporada que está haciendo ¿Qué lateral izquierdo ahora mismo está más en forma que Jordi Alba? Decidme uno que esté más en forma que Jordi Alba Yo no veo a ninguno De verdad, a ninguno Está inmenso Inmenso Está siendo el mejor Jordi Alba Luego vamos con uno que ayer le ha hecho otro partidazo Y que lleva ya partidos jugando muy bien Y me alegro mucho Sergio Busquets Sergio Busquets también me da para un vídeo aparte Porque creo que Ha habido un cambio De sistema Que le ha favorecido Completamente Se siente mucho más arropado Con la línea de 3 Etcétera Y vemos a un Busquets Otra vez Que vuelve a ser un pulpo Que vuelve a recuperar todos los balones Que vuelve a crear Que vuelve a armar jugada Perfecto Sergio Busquets ayer Más una asistencia brutal a Leo Messi Que luego es cierto que el argentino Define con una maestría Impresionante Pero el pase De Sergio Busquets es medido Ayer Busquets hace un partido De 10 Y parece que Busquets encara también este Último tramo De la temporada A un nivel inmenso Ojalá continúe así Porque este es el Busquets Que todo el mundo quiere Este es el Busquets Que el Barça necesita Ni más ni menos Luego Frenkie de Jong Como central Otra vez Una salida de balón limpia La presión de la Real Sociedad Por momentos era muy buena Muy intensa Pero el Barça salía muy bien Con la pelota jugada Sigo pensando que Frenkie de Jong Tiene que estar un poco más arriba Sigo pensando que en el centro del campo Es donde más daño hace Porque tiene una gran llegada Y ahora espero que Con Araujo Ya juegue él En el centro del campo Espero que sí Pero aún así Ayer hace otro partidazo Frenkie de Jong Como libero Impresionante O sea Frenkie de Jong Es increíble La temporada que ha hecho Es impresionante Luego Ter Stegen Se habla poco de él Porque ayer Como hemos marcado Seis goles Pero es que ayer Ter Stegen Hace dos paradas Importantísimas Hace dos paradones Impresionantes Que podía La Real Sociedad Haber cambiado el partido Es que cuidado Con la primera media hora Del Barcelona Que no fue nada brillante Luego lo comentaré Pero Ter Stegen Otra vez Actuando Cuando el Barça Lo necesita La defensa En líneas generales Bien Muy bien Vingueza Muy bien Lenglet Al corte Etcétera Quitando la primera media hora Luego estuvieron Contundentes Sublimes Y me gustó mucho El Barça parece Que en defensa Vuelve a ser un equipo Mucho más sólido Griezmann También me gustó A Portugal Se le vio activo Asociándose Etcétera A mí ayer Griezmann Creo que hace Un buen partido Y Dembélé Dembélé ayer Hace un partido Espectacular Un gol Anulado Que están diciendo Y sacando imágenes Que parece que está Mal anulado Yo lo del Bar No lo entiendo Como pueden trazar mal Una línea Pero bueno He visto especialistas En Twitter Etcétera Sacar la línea Bien trazada Supuestamente Y que no entienden Por qué es fuera de juego Pero aún así Había definido muy bien Pero ayer hace otro golazo En cara A todo el mundo Se va Y con la zurda La pega Al palo Dembélé sigue haciendo Una gran temporada Sigue Estando a un nivel Inmenso Y Otro golito De Dembélé Demostrando el futbolista Que es Así que ayer Esto sería todo lo bueno Muchas cosas a recalcar Demasiadas Luego Lo peor Bueno Por los primeros 30 minutos Que el Barça No ha jugado mal Pero algún desajuste En defensa Donde Ter Stegen Tuvo que actuar Y tuvo que hacer Paradones Porque la Real salía Muy fuerte Y un Barça Que le costaba controlar A partir de ahí Sí que el Barça cambió Y a partir de ahí El Barça ya empezó A dominar Y luego fue Superior Muy superior Pero la primera media hora No me ha encantado No me ha encantado Aunque también A ver Es normal Es que era la Real Sociedad Era un partido Complicadísimo Pero al final El Barça Abrió La lata Marcamos gol Y se acabó el partido Y luego también Muy pocos minutos Para Ricky Putz Y alguno más Menos habituales Que ayer El partido estaba sentenciado Desde muchísimo antes Con el 0-4 Con el 0-3 Es un partido sentenciado Y les dio Muy pocos minutos Cinco minutos Cuando el partido Estaba desde hace Media hora Sentenciado Creo que ayer Era una oportunidad De oro Para dar un poco Más de descanso Y sacar a los menos Habituales Yo creo que era un partido Perfecto No lo hizo Pero bueno Lo dicho Hasta aquí lo mejor Y lo peor Del partido De ayer Creo que Hay que estar contentos Ayer el Barça Da un golpe Encima de la mesa Ayer el Barça Demuestra que está En un momento Espectacular Nueve partidos seguidos Ganados Fuera de casa Estamos en un momento De forma Impecable Y simplemente Espero que este Parón de selecciones No nos afecte Mucho a la vuelta Es lo que más espero Que no nos afecte Este parón de selecciones Porque sería una pena Confío que no Y bueno Este parón de selecciones Lo vamos a aprovechar Para hablar de muchas más cosas De vídeos que tengo pendientes De Mingueza De Sergiño Des Etcétera Bueno Dejadme en los comentarios Que os ha parecido este análisis Si estáis de acuerdo Si no lo estáis Alguna cosa que creéis Que tenga que decir Que no la dije Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo